¡Aquí tenemos la máquina expendedora de huevos sorpresa! Y es que la voy a tirar y el huevo va a decidir mi partida con mi hermano MakiMaki ¡Hola hermanito! ¿Preparado? Según el color de huevo que me toque, me va a salir uno de estas skins diferentes Mira, legendario, que son chulísimos Solo hay un 1,5% de probabilidad Luego, épico, que yo quiero al Pato Vader ¿A ti cuál te gusta? Yo tengo el gato, tengo el gato manchato, espalachina, te entiendo ¿Qué gato tienes tú? ¿Este? ¿El labio oscuro? El manchato, manchato espalachina ¿En serio? ¡Qué bueno! Pues yo quiero este o el Harry Potter, me encanta Y luego el inusual, mira los que hay en inusual ¡Wow! También muy chulos Yo quiero el Harry Pelele ¡El Harry Pelele, la salchicha! También está en hemocohete, bueno, mola mucho Y los poco común, que aquí sí que tengo Ah, no, no tengo ninguno, bueno, tengo este, es verdad Tengo muy pocos, eh, ah, estándar es lo que más tengo, mira Claro, pero estándar no tienen traje, son muy normales Vale, chicos, todos a dejar un like Si llegamos a mil likes, haremos otro vídeo tirando más huevos Hoy vamos a tirar uno Y haremos un reto Si conseguimos ganar, Maki Maki, te compraré otro huevo para ti Y es que, depende del color del huevo Solo podremos utilizar armas de un tipo O bate, o arco, o mazas A ver qué nos toca y os digo lo que nos ha salido ¿Preparado, Maki Maki? Lique, like, like, mil likes Vamos, épico, épico, legendario Verde Bueno, no está mal, no es blanco Oh, Sparky, Matrix, Maki Maki Este solo, ¿sabes lo que puede utilizar este solo? ¿Solo qué? Solo puede utilizar armas de lejos y nunchakus Claro, Maki Maki Porque es el de Matrix Exacto, mira Nunchakus, ¿sabes lo que es nunchakus? Sí, los nunchakus Claro que sé lo que son los nunchakus Claro, mira, aquí lo tengo Hola, ahora tengo el ladrón Y tengo el Sparky Matrix Hola Vale, póntelo tú también, Maki Maki Somos duelo de Sparky Matrix Te invito ¿Estás preparado, hermanito? Estoy preparado, hermano ¿Tú qué perro tienes? Yo tengo el perro El perro A ver, espérate Comiendo papas Te he invitado, ¿eh, Maki Maki? ¿Estás dentro o te he invitado? Uy, espera, que no me... Ahora, estoy dentro ¿Estoy dentro? Ahí estás, empezamos Vale, chicos Ahora sí Si conseguimos ganar Dos partidas En modo contra otakus japoneses Maki Maki Te voy a regalar un huevo sorpresa Para que tú también tengas una tirada A ver si te sale una skin épica Legendaria, mítica A ver, chicos Quedamos hasta el final Porque veremos cómo Maki Maki tira su huevo A ver si hay suerte Pero para eso tenemos que ganar Caimán, Caimán, Caimán ¡Vale, Caimán! Vamos allá Aquí somos... Vale, yo solo puedo utilizar Cosas que disparen O nunchakus Vale ¿Y yo? Yo no he puesto animal Me he hecho para un perro, ¿no? El perro, Maki Maki El perro ninja ¡Uh! Mi skin favorita es esta La del Z-Pain Vale, ¿dónde está? Aquí ¡Guau! Listo No, Maki Maki Necesitamos el mismo perro Tienes que ser el mismo perro que yo El mismo perro ¡Ay, ay, ay! No me da tiempo El de oro no El de oro Pero en otro que no sea oro ¿No lo tienes? No Solo tengo de oro Maki Maki es un perro ¡Dorado! Somos dos perritos dorados Maki Maki Ahora sí Listo para el combate Hazme una seña Hazme una seña Maki Maki Eh... No sé cómo se hacen No me acuerdo Con la T Ahora Aquí Toma No, ¿por qué lloras? Si yo juego en mando No, pues déjate de mando Hay que jugar en teclado y ratón Chaval ¡Uh! Hay que conseguir cargarnos A los dragones Los dragones chinos ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! Me han desmayado Me quedo Sí, te he oído Maki Maki Lo siento ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se queda esto? ¿Qué se queda esto? ¿Qué se queda esto? ¡Me tiran! Cuidado ¿Cómo vas? ¡Ay, ay! Me tiene el dragón Cogido del culete Hay una pala aquí Coge la pala Maki Maki Tú puedes coger la pala Yo no Le he dado al dragón Le he dado al dragón ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡No! Es que el perro de oro Pesa mucho y se hunde Te quedo Es de oro macizo Maki Maki Oro macizo Oro machaquizo Voy a decir Te voy a la cabeza al perro No, no te acerques ¡Mire, mire, 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 mire! Se ha ido, se ha ido volando ¡Se ha ido volando! ¡Es un perro volador! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A tope, máquina! ¡Torfo mordedor! ¡Ya me he caído! No, Maki Maki No, no te caigas Pues ya me he caído A ver si subo Vale, vale, vale Estoy subiendo No te caigas tanto No te caigas tanto A ver, cuidado Con cabeza Maki Maki Me está atacando el perro Ay, me he tirado yo solo No me lo creo Todo depende de ti, hermanito Todo depende de ti Me voy, me voy, me voy Me están atacando Se ha corriendo Tira un cañoncito Tira un cañoncito Prepárate Tírales, tírales Explosiónalos Explosiónalos Voy, 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 voy Voy, voy Maki Maki Maki, Maki Hay que concentrarse Me han tirado a la china Nada más empezar Maki, te vigilo Todo depende de ti, hermanito Ahí está el perro dorado Maki Maki ¿Ese tipo de perro cuál es? ¿Alguien lo sabe? Déjalo en los comentarios No, vuelve, vuelve Nada, 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 nada No, que soy desmayado Te quedo No se puede No están pudiendo ¿Por qué te eliminas tan pronto? No me dejes solo Mira, mira, mira ¿Quién va a ganar? Van a ganar Va a ganar los amarillos Te quedo otra vez, ¿eh? Maki Maki Los amarillos son nuestra peor pesadilla, ¿eh? Ya, ya Yo había dado al perro guerrero Pero me ha podido ¡No! Terribles acontecimientos Es un tigre fuertísimo Y un perro guerrero Te quedo Un perro guerrero A trabitejos Esto no puede ser Macamaca, dale para el pelo ese Leo, Leo, Leo He tirado al perro ya Pero ¿cómo me lanzan tan lejos de un puño? Maki Maki Estoy en Cuenca En las casas colgantes de Cuenca Hermano, eres el único Que puede salvar este desastre Vale, ya no estás otra vez eliminando Aléjate de ellos Sí No, pero ¿cómo me he desmayado yo solo? No, no, no Estoy, estoy, estoy Estoy desmayado No veo nada Te quedo, no veo nada Maki Maki resiste Que puedes, puedes Confío en ti Que no ganar el amarillo Sobre todo que no ganar el amarillo Pero es que me ha cogido Que me ha agarrado Me ha desmayado Pero ¿cómo me ha desmayado? Mírame, hago el muerto Te quedo Súbete, súbete, súbete No La obra me ha arrastrado Te quedo El amarillo gana No, no, no A ver el azul Bien, bien, bien Aún podemos Aún podemos Vale, me voy a concentrar Maki Maki Hay que resistir Hay que resistir No llevamos ni una corona Sí, una llevamos Una llevamos Sí No Me he caído Me he caído solo No, no Me he caído solo Te quedo por intentar hacer un puño Nada más salir Solo quedas tú, hermano Me ha tirado ¿Dónde estás? Me han quitado las gafas ¿Quieres subirte ya? Súbete Que te vas a ahogar Que no puedo Cógete, cógete Que no llego Que no llego Te dije que puedas hacer la serenatación Te quedo Mira, ya está Gana los amarillos Ahora ve Es que mira Está todo fuerte ese perro Maki Maki Segunda ronda Hay que Nos quedan dos rondas Hay que ganar una Si no te quedas Sin huevo sorpresa Maki Maki Cámbiate de animal Cámbiate de perro Porque ese no ha ido bien Sí, porque si te han eliminado A ti Maki Maki De primero ¿Dónde estoy yo? No te ha ido bien Maki Maki Cámbiate Cámbiate He salido en la foto Vas a tener que cambiarte Maki Maki Me han dado un montón de puntos Segunda ronda chicos Contra otakus Coreanos Japoneses Incluso Australianos Uno de Nueva Zelanda Tequendo Nueva Zandianos Nueva Zandianos De Sydney Y de Oakland Y de Oklahoma Y de Midgar Tequendo Hola Con altura ¡Altura! Como en la Rosalía Maki Maki ¿En altura? La Rosalía Chicken Teriyaki Con altura ¿No? No sé qué dices Te he dicho cosas muy raras ¿Qué dices? Chicken Teriyaki Maki Maki Chicken Teriyaki Maki Maki Chicken Teriyaki Venga Voy a chulear de mi skin Mira, mira Toma La skin más chula Toma, toma Solo puedo ponerme Este perro Tequendo El perro fantasma El perro fantasma Está todo guapo Maki Maki Queremos en ti Aquí Perro fantasma Perro fantasma ¡Hala! Mira, ahí la oveja La oveja Del pasado La oveja Maki Maki Gente buena Y hay uno que tiene Una skin legendaria Ya me han dado Ya me han dado A mí también El conejo El conejo es buenísimo Tequendo Mira, que me quiero Poner el brazo mal No He tirado el conejo Tequendo Me han enviado A Chichornia ¿Te has caído? No, no, estoy aquí Estoy aguantando Ah, vale, vale He tirado el conejo Y yo tequendo Ahora cogería La raqueta esta Pero no puedo cogerla Esto sí que puedo cogerlo Toma Toma, toma Toma Sí, Maki Maki Es el mismo Es el mismo ¿Pero cómo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tequendo Voy por ellos Dale, Maki Toma, vale Tira al perro Tequendo Perro fuera Voy a por la oveja Cuidado Cuidado, se lo queda la oveja Imagina que hay que darle para el pelo a esa oveja Me ha reparado Me has dado a mí Me has dado a mí Me has dado a mí Me has dado a la oveja Tequendo ¿Estás vivo? No, te has caído, ¿no? No Me ha cogido Me ha cogido Me ha tirado Hombre, tú me has tirado a mí Tú me has dado a mí No, pero has tirado sin querer, hermano Ahí voy a una banana Cuidado Te has caído Vale, vamos ganando ¡Sí! Uno, uno, Maki, Maki Uno, uno ¿Se pone peligroso, Tequendo? Vale, hay que huir Primero hay que huir Yo voy a mojar por ellos Poción de invisibilidad, Maki, Maki ¡No! ¡El conejo me ha noqueado, Tequendo! ¡Me tira, me tira, me tira, me tira! ¡Me ha tirado! Tequendo, me han tirado ¡El conejo me ha tirado! Voy a meter una explosión Que se va a flipar ¿Dónde estás? ¡Conejito! ¡Cuidado, Tequendo! ¿Dónde estás? ¿Ya te has caído? No Soy invisible ¡Un conejo! ¡Tiene un chacus! ¡Tiene un conejo en un chacero! ¡Tiene que darle patada voladora! ¡No! ¡Hala! ¡Nenuda castaña te ha dado! Solo quedaba él, Maki, Maki Me ha enviado a la china ¡Nenuda castaña! Una corona cada uno Menos el de equipo que no tiene corona ¡El descoronado! ¡Ya me han desmayado! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Se complica, hermano! ¡Oh! ¡Arma, arma de lejos! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Hay dos perros que me están atacando! ¡Tequendo, ¿por qué no vienes a ayudarme? ¡No, no, 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 no! ¡Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Me tira un perro, Pequendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se pensaba que me iba a eliminar! ¡Toma, por chulo! ¿Dónde estás, hermano? ¡Para, mona! Voy a tirar una banana, a ver si se resbalga. No se resbalga. Es buena la cabra. A mí me ha tirado un perro verde de esos, Tequendo. ¡Hay uno de cada equipo menos nosotros, eh! Pero es que el conejo, Magi, Magi, el conejo tiene la skin legendaria. Es un caballero medieval, ¿lo has visto? Es fuerte, es fuerte. Es un tío muy fuerte, Tequendo. ¿El verde se cae? No, 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 el verde no cae. No cae nadie aquí, Tequendo. Son buenísimos. O malísimos, no se sabe. Vale, hay que tirar bananas para que se resbalen todos. ¿Quién nos interesa que gane, Tequendo? No lo sabemos, ¿no? No, nos interesa que gane el azul, la cabra. ¡La cabra! Pues hay que tirarle a nosotros. ¡Oh, no, no, no! La pelea está al otro lado. No lo veo, no lo veo. No veo la pelea. Mueve la cámara. No, no. El conejo, el conejo se mueve. El conejo se cae. Gana el perro. Y la cabra. ¡Le he resbalado, le he resbalado! ¡Vamos, vamos, vamos, cabrita! ¡Empújalo, empújalo! ¡Bien, la cabra! ¡Vamos, la cabra montesa, Maki, Maki! Una corona cada uno para la cabra. No, es la cabra bruja, Tequendo. La cabra, la brujabra. Cog esto, coge esto. Vale, he desmayado uno. Tú tirá dos, tengo. Yo no te me ha ido, tú lo tiras. No. ¡Hola, hola, hola! Me ha ido, te recortado. ¡Hola! Menuda patada voladora. Me ha pegado un perro. ¡Viene el conejo, viene el conejo, viene el conejo a mí! ¡Tenéis que estén y no voy a tirar al conejo! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, Maki, Maki, que hayas hecho! ¡Iba a tirar al conejo, Tequendo! ¡Hala! El conejo es muy bueno, ¿eh? Sí. Es un legendario, Tequendo. Ven conmigo, Maki, Maki. Hay que estar juntos. Toma, la pala. ¿Qué haces? Yo no la puedo usar, la pala. El boomerang sí, que es de lejos. El boomerang es que no sé cómo va. ¿Estás bien, hermano? ¡Ah! ¡Me ando, me ando, me ando, me ando! ¡Me ando con una pepita de oro, Tequendo! ¡Casi me matan! No, 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 no. ¡Me están! Dale al perro, dale al perro. ¡Ahí, ahí, ahí, la pala! ¡Dale al perro! ¡Que no le doy, que soy muy malo, Tequendo! ¡Dale al perro! ¡Ahí, ahí, lo tiro, lo tiro! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Tírate, tírate con él, tírate con él! ¡Lo intento! ¡Se ha reparao, se ha reparao, se ha reparao! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me ha dado! ¡No me ha caído! ¡No te quedas tú, hermano! ¡Dale, dale, dale, dale al perro! ¡Dale una buena! ¡Puedes usar el arma de lejos! ¡Coge el que he tenido yo! ¡Vale, círalo, círalo, círalo! ¡No, no ha caído, no ha caído, no ha caído! ¡Madre mía, qué peligro se queda! ¡No me ha caído una bomba! ¡Bomba, va! ¡No, no, no! ¡Que me reparas, hermano! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡El perro, Jarja! ¡Maki, Maki, no podemos permitir que ganen ya, eh! ¡Gana el rojo! ¡El amarillo ganan ellos! ¡Se pare muy inclinado! ¡Tengo! ¡Demasiado, demasiado! ¡Que venga arriba, sí! ¡Arriba! ¡No, me ha congelado, me ha congelado, me ha congelado! ¡Maki, Maki, quedas tú! ¡Tú contra él solo, Maki, Maki! ¡Me vas a congelar! ¡No! ¡No! ¡Maki, Maki! ¡Hemos perdido la primera ronda y la segunda ronda! ¡No vas a tener huevo kinder! ¡Lo voy a tirar yo! ¡Porque tú has perdido! ¡Oh! ¡Así! ¡Se te ha terminado primero todas las veces! ¡Vamos a tirar otro huevo kinder, chicos! ¡Pero no será para Maki, Maki! ¡Porque hoy era entrenamiento, era examen para Maki, Maki! ¡Y no lo ha superado! ¡Vaya morro que tiene el tío! ¡Y si llegamos a mil... ¡Eh! ¡Nos han dado el dragón! ¡Dejá de Maki, Maki! ¡Buenísimo! ¡A mí también! ¡Buah! ¡Hemos hecho un evento! ¡Es carísimo, ¿no? ¡Desbloquear niveles! ¡Seis mil! ¡Hala! ¿Has visto los dragones que hay, Maki, Maki? ¡Los dragones son muy guapísimos! ¡El de hielo es inusual! ¡El de hielo es inusual! Luego está el estrella, que es épico ¡El trueno, que es épico! ¡El de fuego, que es épico! ¡Y el Shenlong, que es celestial, legendario! ¡Dios, guapísimo! Vale, pues, Maki, Maki, vamos a hacer una cosa, chicos Comentad qué prefieres que hagamos Que vayamos a por los dragones O que sigamos tirando huevos sorpresa Y en el próximo vídeo lo haremos Hoy no, porque de verdad que hemos perdido Ni Maki, Maki, ni yo nos merecemos huevo Nos vemos en la próxima, mil likes ¡Ahhh!